Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, un hermoso cuento, y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, y esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar, salvaré a tormentas y clones, dragones sin exagerar, por poder mirarme en tus ojos bonitos y sentir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado, por poder mirarme en tus ojos bonitos y sentir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito. Eso y más se haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Eso y más. ¡Gracias!